Los tacos mexicanos cada día se posicionan más entre los consumidores colombianos, siendo una opción de comida rápida, exquisita y económica que identifica la cultura del país azteca al igual que los mariachis y el tequila. Todas las taquerías tienen una decoración esmerada y juegan con los colores y figuras que rescatan la sabiduría mexicana en la cocina, mientras que otros restaurantes echan mano de la sencillez y la tecnología. En Bogotá existen cerca de 20 restaurantes mexicanos posicionados, en donde uno de sus platos preferidos son los tacos en distintas variedades. Sin embargo, el menú mexicano que se prepara en Bogotá tomó algunos elementos colombianos. El gusto por este plato mexicano ha llevado a que muchos empresarios monten las tradicionales taquerías mexicanas en donde ofrecen sus tacos al pastor, las quesadillas, los burritos, enchiladas, nachos y flautas. No en vano, la UNESCO declaró la comida mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por su originalidad y diversidad que enaltece su cultura. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.